...otras aro, volveremos a verlas todas las gimnastas en su segunda actuación, mañana será la tercera y cuarta actuación, la suma de las cuatro dará las diez finalistas que pasarán hasta final, final individual, que será el día 1 de octubre. Una gimnasta de Egipto, Serintama, no participó en el Mundial de Osaka de clasificatorio, suponemos que ha sido una invitación del Comité Olímpico Internacional para que haya presencia de los cinco continentes en esta final, esta clasificación individual y la de conjuntos que ya ha finalizado. Comité Olímpico Internacional Comité Olímpico Internacional Tama de Egipto, de 18 años, la verdad es que ver una gimnasta de este escaso nivel para unos Juegos Olímpicos no sirve como referencia para ver la diferencia de ejecución entre las mejores del mundo que están aquí y esta gimnasta que está invitada. Sin fallos sensiblemente graves, el público yo creo que ha entendido perfectamente que esto es otro nivel de ejecución diferente, ¿no? Que no tienen la amplitud que tienen las otras gimnastas, ni la calidad corporal que están haciendo. No se le ha caído el aro, que eso es lo que siempre llama más la atención, pero realmente en pequeños fallos puede tener muchísimas más penalizaciones que una simple caída de aro. Nos quedan dos gimnastas para terminar esta primera rotación. Volverán las 24 a actuar en su segundo aparato. Les quedan dos, dos para sumar y de momento el mudenacir. Va bien, tiene una nota alta, 9,708, y aquí la de la estadística, 9,250. Gracias.